Salió Deltarune Episodio 2. Vamos a empezar el capítulo 2 de Deltarune. Como ya sabéis, Toby Fox sacó Deltarune gratis y sacó hace poco, bueno, no sé más o menos hace cuánto, pero sacó la parte 2 de Deltarune, en la cual veremos ya si vamos a interactuar con Sans o qué movidas van a pasar. Así que, acompáñadme en esta fantabulosa serie. Por cierto, no me importa lo que digas, Lancer es el mejor personaje de Deltarune. Punto. Ya está. Ni Susi ni... Cállate. Lancer. Cris, cariño, ¿estás despierto? Uy, es Toriel la que habla. La vocecita de Toriel es súper identificable. Espera, ¿es eso un... cuchillo? Oh, que lo último que pasó fue que... que Cris hizo algo rarísimo, es verdad. Que nos quedamos con el cliffhanger, como que, digamos, encerró su alma, ¿no? Cris, te has comido todo el pastel. Hostias, tremendo face palm. Este de aquí es tu cuchillo, ¿verdad? Oh, Cris. ¿Voy a tener que volver a poner un candado en el horno de nuevo? Madre mía. Pero literal, eso sería yo, gente. Yo, la nevera tiene peligro cuando yo estoy cerca. Muy bien. Date prisa y sal de la cama. Es hora de ir a la escuela. No, mamá Toriel. No sabes lo que pasó en la escuela, de verdad. Han pasado movidas rarísimas. Vale. Pues nada. Un nuevo día se inicia en Deltarune. Mira ahí como la mancha de sangre ahí. Qué oscuro, tío. Es una jaula para pájaros. Cuando la puerta está cerrada, no hay escape. Un armario de ropa. Aquí tenemos lo mismo, ¿no? Hay cinco dólares en el cajón de tu hermano. Llevártelos. No. Esto va a definir la ruta. Uy, que había ruta neutral o ruta... O sea, ruta buena y ruta mala. ¿Cierto? Hay como doble ruta, ¿verdad? Se activa más adelante. Vale, vale, vale. Perfecto. Pues a ver. ¿Me llevo el dinero de mi hermano? Sí. Tengo que darle por culo. Hasta luego. Has pedido prestados cinco dólares. Debajo de la cama hay un viejo cartucho de Cat Petters RPG. RPG de acariciadores de gatos. Kathy y Kathy pueden verse borrados, así como que ha pasado mucho tiempo y se quedan más borrosos. Escritos con un boli de gel. Ajá. Es lo que ellos llaman tú. Vaya. Ha cambiado esta vez. La puerta está cerrada. Esto tiene que significar algo. El reflejo son lo que ellos llaman tú. No ha dicho eres tú o eres tú el de siempre ni nada. Fua, qué feo eso. No hay tiempo para leer libros. Solo generalmente. Vamos al baño a tirar de la cadena de nuevo. Esto es un clásico ya. Es un baño. ¿Quieres tirar de la cadena? ¿Has tirado de la cadena? Venga, otra vez. Yes. Dos horas después. Y diez. Qué raro que no haya venido Toriel a decirme nada. Es un teléfono, pues, de estos de pared. Pero ya tienes un móvil. Es verdad. Vamos a llamar a casa. Puedo contestar a mí mismo. El teléfono está sonando, pero no puedes cogerlo. Ya estás en el teléfono, después de todo. Es la televisión. Parece ser que está enchufada, pero está polvorienta. Ah, es verdad que Toriel le gustaba mucho leer. No creo que use la tele. Muy bien. Deberíamos irnos. Vámonos. ¿No hay música de viaje en coche? ¡Hala! Pero se ha saltado todo el viaje que pasaba en el capítulo 1. Cris, ahí estás. Incluso Susy ha venido a clase antes que tú. Ahora, ahí tenemos música. Madre mía. ¡Ey, Cris! Punto, punto, punto. Si yo hubiese sabido que ibas a venir tan tarde, no habría venido a tiempo. Susy, por favor, no le des patadas a tu escritorio. Trata la propiedad de la escuela como tratas a la gente. ¡No! ¡Pero la va a reventar! Punto, 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 punto. Bien. La próxima vez le voy a apuntar a sus partes vitales. Te lo dije. ¿Sabéis qué? Mira, mira. Os voy a enseñar una cosa. Os voy a enseñar desde que he jugado del Tarrún cuál es mi sonido de notificaciones de WhatsApp. Manda más, por favor. El otro día estaba yo tranquilo con un amigo por la calle y de repente me llevo WhatsApp y me hace... ¡Ey, pero qué es eso! Parece una motosierra. Y yo... ¡Es del Tarrún! Es muy bueno. En cualquier caso, buen día, clase. Tenemos un montón de cosas que hacer hoy. Primero, tenemos que empezar a leer desde la página 142. ¿Algún voluntario? Que lea a Temi, por favor. ¡Ay, no! La reina esta. Supongo que podría leer... No te preocupes, Noel. Es la cara que tiene. Madre mía, yo valientemente tomaré esta oportunidad de humillarte. Está bien. Yo puedo... ¿Pero qué se sube en la mesa? Página 142. Era uno de los mejores momentos. Era uno de los peores momentos. Momentos bastante buenos. Momentos bastante malos. Momentos mediocres. Momentos ify, que no sé lo que es. Escuchando esto, tus ojos empiezan a cerrarse automáticamente. Berdly es un crack. Me cae muy bien. Que tengáis un buen día, todo el mundo. Y, por favor, recordad vuestros proyectos grupales. ¿Qué haces, Chris? Chris, ¿estás bien? Todavía estabas durmiendo toda la clase y tal. No te preocupes. No estoy enfadada. Simplemente estoy consternada. Normalmente solo duermes al inicio. Buena suerte y descansa bien el resto de la noche, ¿vale? Qué rara esta clase, ¿no? Este capítulo ya está pareciendo como un poco más oscuro. No sé, se me hace más raro, ¿eh? Aquí están pasando movidas. Oh, ahí está Susi. Venga, venga, la guitarrilla. Chan, 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 chan. Muy bien, mira quién está aquí. Es el zombi del colegio. Estás durmiendo como un cadáver durante todas las clases. ¿Qué importa? ¿Has tenido problemas durmiendo la noche anterior? Yo también, Chris. La cara de loca. Como si no pudiese dormir después de ayer. Solo estaba esperando para que hoy se sintiese... O sea, solo la espera para hoy se sentía como años. ¿Ha pasado realmente todo lo que vivimos ayer? Lance, Ralsei, todo el mundo todavía están... Mira. Tú te has estado preguntando lo mismo, ¿verdad? Vamos, y se van a ir al armario directamente, tío. Me encanta la nueva Susi, ¿eh? Y eso... Espera. Acabo de caer en que eso de que ha pasado años es como una referencia a que han tardado dos años en sacar el juego. Qué perros, tío. Muy bien, Chris. Esta vez ha llegado el momento de la verdad. Todo por lo que hemos estado esperando está justo detrás de este... Punto, punto, punto. Si nosotros abrimos esto y no hay nada dentro... Bueno, todavía estaríamos... Mira, da igual. Abramos esto una vez. ¿Susi? La cara. Madre mía. ¡Noel! ¡Ey! ¡Ah, claro! Se llama Noel porque es un reno de Papá Noel. Joder, acabo de caer. Lo siento por molestaros y tal, pero... Bien, yo solo... Berlillo y yo íbamos a ir a la biblioteca cuando... O sea, para hacer algo de research para nuestro proyecto de grupo y tal... Si está bien, ¿querrías venir con nosotros? Noel, tenemos que meternos en un armario. No es momento. Chris, tú también puedes venir, quiero decir. Tal. Yo... Nosotros íbamos a... Estamos ocupados con... Chris, ayúdame. ¿Qué tenemos que decir? ¿Estamos ocupados con crimen o con quedar juntos y solos en el armario? Crimen. Ya sabes, solo cometiendo crímenes. Solamente vamos a hacer unos crímenes e ir a la cárcel. Para siempre. ¡Apesta! Bueno, eso suena simplemente divertido, esos dos. Yo estaré en la biblioteca. Chris, si la puedes traer más tarde, significaría mucho para mí. Hora de cometer crímenes, chavales. Espera, Chris. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué Noel vendría a preguntarme a mí para hacer deberes con ella? Death Wish Match? Death Wish Match? ¿Qué significa Death Wish? ¿Quiere morir? ¿Por qué quiere hacer eso? ¿Qué? Punto, punto, punto. Espera un segundo, espera un segundo. Chris, ¿te has dado cuenta de lo nerviosa que estaba? Y estabas sonrojada y eso. Susi, ¿dónde vas, salvaje? Chris, no pensarás que ella... La... Tío, me encanta ese sprite. ¿Ella sabe nuestras cintidades secretas? Ya sabes, este mundo oscuro y tal. Mierda. Tenemos que mantener esto como si fuera un secreto, Chris. Esta es nuestra cosa, ¿sabes? De todas formas, suficiente espera, ¿verdad? No ha captado la indirecta. Por favor, Susi, por favor. Por favor, hay que shippear a la rena y a... No sé, no sé qué es Susi. Es como un dinosaurio. La señora de morado. Suficiente espera, ¿verdad? Vamos adentro. Madre mía. Se viene, se viene tremendísima movida. Qué bonita la transformación. Cómo mola. Es mucho más alta Susi que Chris. Vale. Ya estamos en el underground, digamos. Hemos salido directos en la ciudad. Aquí estamos. Ahí viene Ramsay. Chris, Susi, ha pasado mucho tiempo. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Un día? Oh, eso es. Es poco tiempo, ¿verdad? Solo es que nunca había tenido amigos antes. Así que nunca he esperado tanto para volver a verlos. Pobre, pobre Ramsay. Muy bien, supongo que intentaremos no dejarte morir. En plan de soledad, digamos. Me apuesto a que Lancer quiere vernos también, ¿verdad? Hostia, que Lancer era el rey ahora. Ey, espera un segundo. ¿Dónde está Lancer? No. ¿Dónde está todo el mundo? No te preocupes, Susi. Los verás en un momento. Solo espera aquí, ¿vale? Es verdad que técnicamente solo ha pasado un día. Pero no sé si aquí el tiempo pasa diferente o qué. Se me había olvidado que Ralsei iba con la skin esta de persona. Ok. Hey. Espero que esto no sea algún tipo de broma o algo así, ¿eh? Sale teoría alocada. ¿Será que la rena es Ralsei? ¿Noel es Ralsei? No, Penico. No. ¿Qué te pasa? Yo qué sé. ¡Calla, calla, calla! ¡Que Ralsei era hombre! ¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada! ¡Callaos la boca! ¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada! ¡Shh! Y para que vayáis a la vieja clase, al este, dentro, y traedlo de nuevo aquí. ¿Podréis hacerlo? ¡Ay, no sé qué me ha pedido! ¡Está distraído con mi teoría de mierda! ¡No! ¿Qué ha dicho? Ve de vuelta a las aulas. Vale, tengo que volver a clase y recoger unas cosas, ¿verdad? Tengo que recoger la basura de clase. Pero ¿cómo sabe esta mujer que existe en las clases? O sea, este hombre, ¿cómo sabe Ralsei lo del colegio? Y tengo que ir al este, a esta clase y recoger lo que está en el suelo. Ah, claro, todo el despropósito. Ha recogido toda la basura del suelo. Lo tiene en la cabeza. Y la has transformado en una enorme y polvorillenta pelota. Vale, ¿puedo apagar la luz? No, no puedo. Me lo llevo. ¿A dónde va con esto, tío? Me encanta. ¡Tarán! Y han desaparecido los objetos. ¡Ey, Cris! ¿Dónde está todo el...? ¡Oh, todo el mundo! O sea, que toda esta gente se genera con esos objetos. ¡Adivinad quién está de vuelta, payasos! ¡Lancer! La risa ahí empieza. ¡Ey, Cris! No sé lo que has hecho, pero bien. Todo el mundo está aquí. O sea, que toda esta gente se genera con las cosas que hay en el armario. Obviamente, será el armario mágico de la imaginación de esta peña. Vete a saber qué. Pero, ¿qué ha pasado con el castillo de Lancer? El sonidito, quick, quick. Todo ha desaparecido. ¿Desaparecido? Sí. Cuando Cris selló la fuente, ese mundo oscuro desapareció. Punto, punto, punto. Y se volvió, de nuevo, una habitación de clase normal. Así que... ¿Dónde vive ahora Lancer? No te preocupes, o sea. Conquistaremos el castillo de Ransis como si fuera nuestro. ¡Weu, weu, weu! ¡Madre mía! Vale, como has traído de nuevo a los que no son los ciudadanos del mundo de la oscuridad, el poder de nuestra fuente transformará esta ciudad más y más. De ahora en adelante, los enemigos que perdonemos serán reclutados a nuestra ciudad. Así que sigamos perdonando a los enemigos, ¿vale? De todas formas, ¿por qué no vamos a dar una vuelta por aquí y echamos un vistazo? Podemos ir hacia el norte al castillo. Tengo una sorpresa especial que enseñarte allí. ¡Ajá! No sé si yo me sorprendo a mí mismo primero. El último en llegar es un fresco y fraglante huevo. Y se va. Me encanta Lancer, tío. Vamos, Cris, vas a dejar que nos gane. No todo es una competición, Susi. Vale, quiero ver qué hay aquí. En plan... Hay un par de pasillos que no he investigado. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Es una ciudad muy bonita. Gracias. Así que... ¿Que por qué estoy aquí solo? Para tener un poco de autorreflexión, supongo. Me he dado cuenta que antes fui un cobarde. Así que quería decir... Bien. Todavía lo soy. Mis cartas. No puedo... I cannot handle society. Como que no puede... No puede... Dilear con la sociedad. En plan, no puede vivir en una sociedad. De momento, estaré viviendo en lo alto de esta colina. Cuando esté listo para estar en sociedad, de nuevo volveré. Gracias. Gracias por este maravilloso hogar. No lo usaré. Y se fue. Adiós, señor. Oh, tío. Qué bonita. Ahí no giró en la pared. No hay nada dentro. Me da pena el señor society. Pero bueno. Me ha caído bien, mister society. Mira, ahí está el dorito aquí arriba. Mamma miva. Quería tener... O sea, estar a cargo de la bakery. Del horno. Pero... Alguien ya está trabajando allí. Un café que sirve pasteles. Qué desgracia. Qué tipo de cosa humillante me pasará a continuación. Vale. Precio. Check recruits. Y nada. A ver, vamos a ver. Check recruits. Ajá. Esta es la peña que hemos reclutado en la ciudad, ¿verdad? Supongo que sí. Estaba Rudin. Hathi. Ponman. Ravik. Que es el conejito. Bloxer. Jigsaw. Y puedo hacer algo con ellos. ¿Qué dices? Los puedo mover. Qué curioso esto, ¿no? A ver, le voy a cambiar al compañero. A ver qué dice este ahora. Ey, boss. Eh, se han cambiado los diálogos. Parece ser que quiere estar... He wants to be David with rubbing alcohol. Es la Pokédex. Ya veo. Mamma mía. Mientras esa chica morada esté a tu lado, no habrán premios para ti. Mamma mía. ¿A quién le importa? Ratsy me puede hacer una tarta. Sí, pero mi uniquedad como horneador... No te preocupes. Mis pasteles están un poco más salados hoy. Madre de Dios. Impresionante lo que está pasando en este game. Ey, el gato. Hola. Viajeros. Vamos a hablar con él. Así que aquí estamos, ¿eh? En un nuevo mundo. Y justo después de derrotar a ese payaso. Increíble. ¿Qué es eso? Ah, con el payaso se refiere al Kajos. ¿Cómo se llamaba? Eh, Jevil. ¿Qué es eso? Parece ser que él te ha dado algo. Es cierto. No debes de haberte dado cuenta. Ese cristal es casi invisible, pero lo has estado sujetando todo este tiempo. Toma. Te lo quitaré de tus manos y te lo agradeceré. Increíble. Pensar que él tenía un cristal de oscuridad. Los cristales de oscuridad son tan... Como buscados por la gente porque solo puedes ver su sombra. Sabdike es una premonición, pero tengo la sensación de que encontrarás más de estos. Habrá más bosses como Jevil, más difíciles. Si continúas derrotando adversarios fuertes como él, lo harás. Si puedes conseguir más cristales de sombra, tráelos de nuevo aquí. Estoy seguro de que si los junto todos, conseguiría algo increíble para ti. Va a pasar algo raro aquí, eh. ¿Qué pasará si los reúno todos? Buah, tío. No me gusta que me dejen así en tensión. Necesito más info. Bow, bow. Solo soy un bloque. Nice. ¿Dónde está la Bakery? Ahí está. Aquí donde... Es que, tío, el pobre hombre este, el Dorito, quería trabajar en la Bakery, que es como el horno de la ciudad, la pastelera, o si no, donde se hacen los pasteles. Que su cara es un triángulo de pizza Dorito y es que la Bakery es su cara, el edificio, ¿sabes? La repostería, eso. Es un edificio con su bigote, sus cejas, su boca. Pobre chaval. Me está dando pena, pobre hombre. Oh, no. ¿Qué hace Lancer ahí? No puede ser. Pero no se había ido. Ah, no, espera. No es Lancer. Es el Lancer de incógnito. Bien, bien, bien. Bienvenidos a la mejor pastelería de la ciudad. I'm this Bakery Smith. Soy el herrero de esta pastelería. Malius. No sé nada sobre estas extrañas herramientas, ni tampoco sé para qué sirven. Pero utilizando mis habilidades, puedo fusionar ítems para crear nuevos. ¿Por qué ponen un herrero en trabajar en una pastelería, tío? ¿Pero qué les pasa? Gente, este es un Lancer. ¿Es Lancer? ¿O realmente es otra persona que no es Lancer? Es Lancer con un bigote postizo, ¿verdad? No es otra persona. Es Lan... Es el mismo, ¿verdad? Es Cosme fulanito. Vale, vale. Son gratis por un precio. ¿Cuál es el precio? Cero dólares. Me encantan los diálogos de abajo, tío. Vale, llevarme la galleta. Ahora te proclamo... Os proclamo a vosotros dos galleta y mujer. Lancer cookies he añadido a tus ítems. Quiero otra. Lancer cookies. ¿Quieres una? Sí. Ya tienes una... You're ready, Tsuki, a cookie. Ya has cogido una galleta. Un monjo de palabras. Espera, todavía me estoy recuperando de la última. Vale, pues no me voy a apoyar más de una. La ciudad del castillo se ha transformado por el poder de la amistad. Te llenas del poder de la amistad, de la arquitectura basada en el poder de la amistad. My Little Pony es tú aquí, tío. En la pelotita esta. Da un poco de miedo mudarse a un lugar nuevo. Pero como una pelota que soy, no hay nada que esperar excepto Sphere Itself. Son un montón de juegos de palabras sobre esferas. Solo querías enseñarnos tu gran casa, ¿eh? No. Lo que os quería enseñar es lo que está en el piso de arriba. Oh, casi se me olvida. Aquí es donde cocino. O sea que... A ver, para que yo lo entienda. Desde que... Desde que pasó todo lo del Tarrón 1, ahora... Lo que ha pasado es que al sellar esa puerta y tal, como que todo se ha rehecho, ¿verdad? Digamos, la ciudad ha cambiado, los personajes han cambiado, el castillo también. Es como que se ha hecho... Ha cambiado, ¿no? El mundo... Este mundo de aquí. Esa es la... 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 La vaina. Sí, ¿verdad? Sellaste la fuente. Los personajes son de otro mundo. Ajá. Vale, vale, vale. Todos se mudaron al castillo y este ganó fuerza y poder. A ver... Se han venido los del otro mundo oscuro a este mundo oscuro. Pero eran dos mundos diferentes, entonces. Todos se fueron a la fuente oscura original. Vale, 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 vale. Creo que lo entiendo. ¿Has cocinado todo en esta olla de bruja gigante? Por supuesto. Cocinar en un caldero es muy conveniente, tío. Pero como te haces unas milanesas ahí, esas se te mojan. Toma, Chris Sushi. Toma un pastel. ¿Qué me estás contando? Mmm... Un poco grueso en el frosting. Punto, punto, punto. Eso era para compartir. ¡Ey! Todo el mundo estaba libre de hacer una... Un interception, o sea, de cogerlo. Madre mía. Se llevó todo el pastelón, tío. Muy bien, ahora haz uno de chocolate. ¿Por qué no vamos al piso de arriba primero? Yo también quiero un caldero que genere pasteles, tío. O sea, eso sí que es una buena forma de romper la dieta. Piso 2, living quarters. O sea, las habitaciones donde duerme la peña. Y el piso de abajo lleva a la mazmorra. Living quarters para tíos malos. En plan, habitaciones para peña que se porta bien. Habitaciones para peña que se porta mal. No, pero siento. Se enjaula desde quien sabe cuándo. Y la monedita. Está protegiendo violentamente la cárcel. Todavía estamos detrás de los barrotes por algún motivo. Pero está bien. Hemos aprendido a amar este lugar infernal. Donde nos vestimos como animales. Pero pobre peña. Hemos decidido vestirnos como reyes. Es un intercambio cultural. Pero tío, ¿por qué está peña así aquí? Eh, mira quién está. Lo he puesto en una jaula de hámster. No me lo puedo creer. Ah, los Lightners. ¿Habéis venido a humillarme? ¡Claro que sí! ¡Jodete, viejo! Ey, ¿por qué tiene una cosa gigante de agua? Ceroso. Estás ceroso de eso, ¿eh? Entonces, como que muérete de envidia. Mientras yo chupo de esta botella gigante de hámster. Blop, 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 blop. Ja, ja, ja. Glup, glup, glup. Siente la desesperación. Da igual, tío. Impresionante. No tenemos nada que discutir. Me encanta, tío. Punto, punto, punto. Espera. Por cierto. Está mi hijo feliz. Como si te importase. Ibas a lanzarlo desde lo alto de un acantilado. Ah. Tus prejuicios hacen que mi engaño sea más efectivo. Ya lo veo. Como que es su baiteo. A pesar de eso, incluso si yo lo hubiese lanzado, él simplemente habría rebotado. Mi hijo es... Una calabacita muy elástica. Oh, qué cute. Ya hemos terminado de hablar contigo. ¿Será verdad que Lance rebota? Tenemos que comprobarlo, ¿eh? Hay que lanzarlo desde algún sitio alto y a ver si hace proink, proink. Vale, hay tres habitaciones. Tengo una sorpresa para vosotros dos. Os he hecho habitaciones en el castillo. ¡Hala! ¿Habitaciones? Para que podáis quedaros aquí todo el tiempo que queráis. Por cierto. Estaría feliz si este lugar... Fuese como una segunda casa para vosotros. Un lugar al que podáis venir. Sin importar lo que esté pasando en el exterior. Qué majo, Ralsei, tío. Qué simpático. Bien. Le echaremos un vistazo. Qué guay la habitación de Lancer. A ver, vamos a mirarlo. Primero la mía. A ver. Hostia, no está mal, ¿eh? La misma alfombra. Oye, esos trofeos son como los que tenía en la casa, ¿no? Todo tipo de keepsakes podrían ser puestos aquí. Y tenemos el armario lleno de todo tipo de ropajes diferentes. Puedes llevar lo que sea que quieras. Pero siempre voy a llevar lo mismo. Estoy empezando a sospechar fuertemente... Que Ralsei es el hermano de Chris. No sé, no sé, no sé. Aquí hay cosas raras, ¿eh? Es tu cama. Se siente increíblemente suave. Como dormir en un sueño. Espera, ¿eso qué es? ¿Por qué querrías tener musgo en tu habitación? Algún tipo de musgo decorativo. Tío, parece delicioso. ¿Me lo puedo comer? No, no puedo. No me deja comer musgo, tío. Me apetece. Es que, tío, normal que estén así. Si se ponen a comer musgo. Oye, esta es la habitación de Susi. Tenía una coronita, ¿eh? Y Susi, esta es tu habitación. He intentado hacer algo que te guste, pero... Puedes poner lo que quieras aquí. Espero que te guste. Observa todo. La cama tiene pinchos, como mola. Punto, punto, punto. Perdón, mi propia habitación, ¿eh? Supongo que mola mucho. Mi propia habitación, como esta. Me gusta que los hermanos tengan pinchos. ¿Cuánto tiempo te ha llevado hacer esto? Bien. Desde la última vez que os vi, yo... Y le pega. Tío, eres un llorón, ¿eh? Creo que ser fea llorón con Winnie. Pienso que a ella le gusta, Chris. Estás celoso de que yo tenga la habitación buena, ¿eh, Chris? Qué perro, tío. Ha sido un golpe de panas, por suerte. Es un armario lleno de pinchos y ropa peligrosa. Todas las ropas están rotas y se han destrozado. Celoso, ¿verdad, Chris? Tranquila, Susi. Susi, no llegaste a leer el manual. Así que he puesto uno aquí para ti. Bien, lo leeré antes de irme a dormir. Eso me hará irme a dormir. Vaya, hay de todo aquí dentro. Pinecons. Esos son piñas, tiza, moho, jarras de salsa, trozos de hielo, migas negras de la tostadora, jawbreakers y hay comida real, ¿cierto? Joder, tío, ¿pero qué cosas come? Come tiza, come migas quemadas de la tostadora. ¡Qué asco! Rassi, por favor. Lancer con su alfombrita de cool. ¿Por qué hace ese ruido? ¡Qué asco! Lancer, no vas a creer cómo de épica es mi habitación. Una habitación tan épica como tú. ¡Wow, quiero verla! Seguiré haciendo agujeros hasta que llegue a tu habitación. Tiene una puerta, ya sabes. ¡Una puerta! ¡Bah! You went all out. Como que no mola tanto. Lancer es más de hacer agujeros con sonidos en las paredes. Madre mía. Ey, Rassi, ¿qué hay en el piso de arriba? Son más habitaciones que estoy renovando. ¿Así que tu habitación está ahí arriba? Sí. Todavía no le he quitado el polvo y tal. Como si necesitásemos ver tu colección de gafas nerd de todas formas. Me da a mí que es que Rassi lo que quiere es compartir la habitación con Susi, ¿eh? Así que, ¿qué hacemos ahora? ¿Sentíos libres de explorar la ciudad hasta que estéis listos para marcharos? Como si nos fuésemos a ir ahora, ¿verdad, Chris? Pero ¿marcharnos a dónde? ¿A dónde se quieren ir estos panas? La puerta está cerrada. Ya hemos explorado eso. Ya está. Pero ¿hay que volver al mundo normal ahora? Ok. Pero, claro, ahí Rassi no me sigue. Espera, Chris. ¿Ya nos vamos? Pero se acabamos de llegar. Tío, no quiero que vayamos a hacer nuestro trabajo en grupo. ¿Tenéis deberes? Bueno. Susi, Chris, tenéis que ir a hacerlos ahora mismo. El colegio es importante. Os haré desaparecer de este reino hasta que empecéis vuestro proyecto. Está bien, lo haré. Vale, viene Lancer. Susi, no te preocupes. Iré a ayudarte también. Espera, Lancer. Quizás tú no deberías. Demasiado tarde. Friendship form. Forma de amistad. ¿Pero qué hace? Se me acaba de meter dentro. ¿Pero cómo? Lancer, has ido añadido a tu pestaña de objetos clave. ¿Qué? ¿Dónde ha ido? No te preocupes. He entrado en tu inventario. Estaré por aquí en el bolsillo de Chris. A ver, ¿pero cuántos poderes ocultos tiene Lancer, tío? Me tiene que explicar muchas cosas. Yo necesito un manual de combate. Necesito un manual de Lancer. Cómo cuidar a tu propio Lancer. No sé lo que eso significa, pero está bien. Dios. Y viene el de los puzzles. No os preocupéis. Yo también os voy a asistir. Estamos bien. Muy bien. Como un equipo de arte tal. No. Se me ha metido también el rules. Dios. No. No quiero a rules. No. Quiero a alguien que hable buen inglés. No. Rules. No. 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 Rules se convirtió en un objeto clave, aunque nadie quería que eso pasara. Yo también me uno. Venga ya. Venga ya. No, no. Para, para, para. Ya vale. Ya vale. El Starwalker original se ha convertido en un objeto clave. Punto, punto, punto. Muy bien. Suficiente. Vayámonos de aquí. Dios. Buena suerte hoy, Chris. Nos vemos pronto. Yo no puedo más. ¿Se vería alguien más? Venga, uníos o tal. Cabéis en mi bolsillo. Verás tu alimentario ahora. Objetos clave. Está Lancer ahí saludando. Lancer. Rules card. Y el original Starwalker. Pero, ¿por qué está bailando mi inventario? No. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Soy un tío duro. Trátame como uno de tus ítems. ¿Y Rules card? Ay, Dios. A ver cómo traduzco eso. A través de la vista de uno de los hombres más bellos. Este gran genio adorado. Beyond all the... Ay, no sé. No sé cómo traducirlo, tío. No sé cómo traducir este hombre. ¿Qué hace Lancer? ¿Cómo lo uso? Se ha dormido en mi inventario. A ver. Y ahí vuelve a bailar. Hola. Pim, paim, 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 paim. Tiki, tiki. Es buenísimo, ¿eh? Lo de meterlo en mi inventario es muy bueno. Vale. Pues vamos para arriba. Bien. Supongo que tenemos que hacer nuestro proyecto. Ay. Al menos tenemos a Lancer, ¿verdad? No creo que Lancer sea una buena ayuda. Lancer, ¿dónde estás? Mierda. Supongo que él se ha marchado a pesar de todo. Así que, ¿cómo deberíamos hacer esto? ¿Qué? En la biblioteca. Es verdad que estaba la niña. Muy bien, vamos para allá. Vamos a ver ahora los inventarios. El inventario. No, aquí no tengo inventario con objetos clave ni nada. Tengo una pelota de basura y cartas. A ver, usad las cartas. Sujetas las cartas. Ellas se sienten endebles entre tus dedos. Y chequear la pila de basura. Miras a la pelota de basura admirándola. No sucede nada. Y info a las cartas. Cartas. Del Jack of Spades y el Runes Card. Ah, vale, vale, vale. O sea que el Lancer es el comodín de picas. Y Runes Card es la carta de las reglas, ¿no? Que te explica cómo jugar. Hmm, curioso. Vale, tenemos que ir a la biblioteca que creo que está por aquí. ¿Puede ser? No, esa es la clase de Toriel. Así que el Lancer es el comodín de picas. Nunca voy a poder volver a ver las barajas de la misma manera. Ey, ¿dónde está la biblioteca? Por aquí se sale del colegio, ¿verdad? Ah, claro, no es la biblioteca del colegio. Es la biblioteca del pueblo. Claro, claro, tiene sentido. Ahí está. Biblioteca. ¿Qué está pasando? No, espera, 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 que había algo. Muy bien, aquí estamos. El colegio. Maldito proyecto del colegio. Libros, malditos. Estoy harto de ellos. Punto, punto, punto. Hey, Chris. ¿Dónde está todo el mundo? Algo parece como extraño. A la mierda, vayamos a jugar a Space Pinball en el laboratorio de informática. Oh, no. ¿Qué? Es como... Uh, otra puerta más. Como el interior del armario. Chris, ¿no estarás pensando que esto puede ser... ¿Otra vez? ¿Otro mundo oscuro? Punto, punto, punto. Bien. Supongo que eso significa que no podemos empezar nuestro proyecto. Hey, como sabe. A no ser... Ya sabes, Chris. Si hay una fuente oscura ahí dentro, puedes sellarla. Y eso nos devolverá de nuevo el laboratorio de informática, ¿cierto? Así que... ¿Qué haremos, Chris? Let's go, let's go, let's go. Podemos utilizar el PC en mi casa. Vamos a hacer esto porque antes quiero ver más cosas. Punto, punto, punto. Chris, tienes razón. Quiero decir, has dicho lo correcto. Pero has cometido un error. El error de conocerme. Porque cuando veo un gran pozo, todo lo que quiero hacer es saltar en él. Y mientras tú estés conmigo, te arrastraré a él. Oh, no. Vamos, Chris. No, no. Pero, perro, quería ver a un Dain haciendo pesas con los coches. No. Quería explorar. Dime que puedo subir de nuevo. Creo que sí. Esto es nuevo, en verdad. Esto es diferente. Este mundo parece como más tecnológico, ¿verdad? Como más de luces y tal. Bueno, es un laboratorio. Claro, claro. Cada cosa representa algo. Lo otro era como un armario de juegos y ese mundo oscuro. Eran un montón de juegos y tal. Y esto, como era un laboratorio de informática, al estar en un laboratorio de informática, aquí habrán cosas tipo un montón de luces, robots, cables, conexiones. Y mierdas varias. Ajá. Entiendo, entiendo. Vale, vamos a guardar. Save. Aquí está. ¿Cómo se llama este? Dark World interrogante. Muy bien. Vale, partida guardada. Oh, ala, qué guay eso. Ey, son enchufes. ¿Quién es esta? Los cables. Los cables. ¿Qué pasa con los cables? Está como asustada. Joder, qué monos de personaje. Me ha caído bien. Oh, no. Se está empezando a destrozar todo. Hola. Qué pasada. Vale, estos son hitbox. Es donde cae la luz. Vale, hay como una iluminación y luego cae la electricidad. Hola, qué locura. ¿Es la misma? Todo el mundo está... Everyone was... Entonces toda esta peña... Espera, espera, espera. La gente que me encuentre aquí tienen que ser objetos que había en la sala informática. Pero si en la sala de informática había gente, también se transformarán en personajes, ¿no? Porque lo que pasó en el armarito... Claro, en el armarito se transformaban en personajes porque eran ítems. Pero no había gente dentro del armario. Pero aquí en esta sala creo que sí que había gente, ¿verdad? A no ser que no hubiese gente. Todo el mundo ha empezado. Sálvanos. Ella va... ¿Quién es ella? ¿De quién están hablando? Que alguien me ayude, grita. ¡No, mira! ¡Claro, ahí está la reina! ¡Dios! ¡Hostias! Que alguien... Por favor... ¿Sosie? Vaya, vaya, vaya. Me acabo... Acabo de sacar la teoría 20 segundos antes. ¡Es Noel! ¡Qué guay que estáis aquí! Eh... Simplemente... Espera. Eh... Grau... Salid de aquí antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué es esa movida? La están abduciendo en una jaula. ¡Noel! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esto? Vaya sesión de estudio. Oh, la música. La música se parece... ¿Sabéis a cuál? A la música de la chica esta de Omori. ¿Cómo se llama? Espera, espera, espera. La tengo que poner. Sweetheart. Eso, eso, eso. Escuchad la intro de la música de Sweetheart. Se parece muchísimo. Es muy de ese rollo, eh. ¡Qué guay, tío! ¡Cómo mola! Vaya, pero esto es como una fusión de Lancer y Metatron, eh. Es una mezcla ahí extraña. O sea, ¿es la madre de Lancer, puede ser? ¿Quién demonios eres? Yo soy conocida como el número en serie Q5U4EX7YR2E9N. Pero vosotros, niños tontos, podéis llamarme, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la reina, que pasaba de menú, como si fuimos a llamarte reina. Q5U3, ¿qué es así? Q3, 7, Q1. ¡Quién! Bueno, mira, Q1, no somos niños. Los niños son simplemente... Los adolescentes son simplemente niños grandes Stupid, big, stupid Y los adultos son incluso niños más grandes ¿Eso no te hace a ti una niña también? No, yo soy un PC inteligente Smart, smart Un ordenador, una computadora, un PC, un computador Muy bien, gracias por el estímulo Pero tengo que marcharme Adiós Espera, 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 espera ¿Por qué has capturado a Noel? Y vuelve Os habría capturado también a vosotros Pero me he quedado sin jaulas ¿Por qué nos quieres capturar? Para que ella se convierta en mi peón En mi búsqueda para dominar el mundo También quizás transforme su cara en una cara de robot ¿Qué? ¿Pero por qué? Parece guay Bien, olvida sobre eso, tío Nadie va a transformar la cara de nadie en un robot ¿Podría ser eso un statement of animus disension? Hostia, espérate, espérate Animus disension ¿Podría ser eso una declaración de disención del ánima? Las palabras largas me asustan ¿Quieres pelear? Perdedor ¡Claro que sí! ¡Claro que quiero pelear! ¡Dale! Bueno, vale, entonces, adiós Espera No tengo tiempo para frivolidades tan tondas Y además, te patearía el culo Pero quizás alguien pueda entreteneros ¡Ay, no! Les voy a transformar la cara en robots ¡Eran enchufes! ¡Oh! ¡Qué brutal el diseño! Disfrutad vuestra asimilación ¡Qué locura! Werewires aparecen Werewires Acá es un juego de palabras, ¿vale? Los wires son los cables Estos son enchufes Y los hombres luego se llaman werewolf Werewolves Así que estos son werewires Vale, a ver, ¿qué hago? Actuar Werewire tienen HP Y Mercy 0% Vaya, el menú ha cambiado un poco Hombres cables son Ítems Vale, ¿cómo se peleaba aquí? Luchar No, no, no quiero luchar Quiero hacer algo Vale, actuar, actuar Actuar Check Throw wire Lanza a Chris para liberarles de los cables Venga, venga O Jiggle Jiggle Vamos a lanzar a Chris ¡Qué guay! Vale, pues hace para lanzar Y apunta a los puntos débiles Vale, me he cargado uno al menos El cable se ha movido un poco ¡Oh no! ¿Qué están haciendo? Me pensan electrocutar ¡Uh! ¡Qué pasada de ataques! Vale, vale Estos son difíciles, ¿eh? Vale, vamos a lanzar Actuar Y lanzamos de nuevo a Chris A ver, a ver A ver cómo le doy Ahí le doy a los dos Ah, claro Tengo que dar la C Ahí está Nada, me he llevado solo uno El cable se ha aflojado un poco Los sonidos que hace me encantan Vale, be extremely careful, Isaac Mola, mola mucho pelear contra estos Vale, actuar Wear wires Y lanzar de nuevo a Chris Ahí está Bien, dos de una Los cables se han vuelto a soltar un poco A ver, aguanta Que me revientan ¡Dios! ¿Ya les puedo perdonar? Sí, ya está Perdonamos a uno Y perdonamos al otro Recruta uno de seis Ahora sale el menú de reclutados Dos de seis ¡Nice! ¡Cómo mola! Ahora si consigo cargarme a seis Ya los podría haber reclutado Eso está bien ¡Fiu! Buena pelea después de tanto tiempo Ahora vayamos a capturar a la reina ¡No me jodas! ¡No! ¿O no? ¡Ay! ¡Se han calmado! He utilizado mi hechizo De pacify Para ponerlos en modo De sleep mode En dormir ¡Ransay! ¡Estás aquí! ¡Nice! Eso, así me gusta Sentí una presencia oscura Y me di prisa Para venir aquí Parece ser que Una nueva fuente de oscuridad Ha aparecido Vale, así que según entiendo Las fuentes de oscuridad Se van generando Y van transformando Diferentes mundos ¿No? Primero fue el armario Ahora ha sido El laboratorio de informática ¡Ransay! Ellos te irán a Noel ¡Mierda! ¿En qué estaba pensando ella Metiéndose en nuestro mundo oscuro? Si no hacemos algo Ella puede acabar Teniendo la cara de un robot No te preocupes Susi Todo lo que tenemos que hacer Es sellar la fuente Sí, sí, sí Lo de siempre No puedo estar enfadado O sea, enfadada Teniendo otra aventura ¿Verdad? Vamos, Chris Y serás Spider Vampire Vámonos Y ahora debería tener a Lancer En el bolsillo Lancer, tu madre Nos la está liando Lancer, haz algo Por favor Madre mía A ver ¿Qué tenemos por aquí? Yo digo que Ransay Es el hermano Uy Qué guapo ¿Cómo es esto? ¿Cómo mola este sistema? A ver Sigue esquivando Coleguita Qué pasada, tío Es como un mini Friday Night Fanking Tan, 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 tan Qué pasada Es ciudad Qué épico Un campo verde Se extiende Frente a ti Y en la distancia Una ciudad Brilla Con brillo Shines Brackley Es como Brilla brillantemente Esto te llena Del poder De una nueva aventura Guardar partida Y chavales Hasta aquí el episodio Uno Del capítulo dos Del Tarrún Aquí se queda el episodio Está muy guapa la canción Es como Muy Upbeat Es como Te da lugar A que van a pasar cosas buenas ¿No? Es como muy Muy divertida Muy feliz Muy aventurosa En fin Espero que os haya gustado La verdad es que Pinta muy bien este capítulo Está muy interesante Quiero saber ya Qué hace la madre de Lancer Por qué es mala Cómo va a pelear Qué movida está pasando aquí Sobre todo ¿Quién es Ransay? ¿Es el hermano De Chris? Realmente No lo sé Si lo sabéis Obviamente no escribáis nada No seáis cabrones No haces spoiler Pero podéis comentar en el vídeo Teorías sin O sea A ver Podéis opinar ¿No? Pero si sabéis algo No me lo digáis Solo se puede comentar Si son teorías locas O si me he dejado algo En el capítulo que hemos grabado hoy Nos vemos en el próximo vídeo Podéis comentarme también Nuevo juego Si queréis que juegue en el canal Y nada más Hasta luego Y chao chao Luego ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.